Se me ocurre que la señora Grimaldi, puesta a elegir, no se va a enganchar con un mozo de cuarta como vos. Escuchame bien, Sorete. Te juro que si volvés a lastimarla, lo vas a pagar cuenta por cuenta. ¿Quedo claro? ¿Quedo claro? Ilusiones que iluminan mi camino, que me cortan la distancia con la felicidad. Ilusión como un sol, como magia en la noche de quietud, que calma mi ansiedad. Que calma mi ansiedad, que calma mi ansiedad. Tengo tantas ilusiones, que se me sale el corazón. Tengo tantas ilusiones, de mirar justo con lindo, mi amor. Tengo tantas ilusiones, de saber para qué vivo. Tengo tantas ilusiones, y de mirar tras de la niebla y ver el sol. Tengo tantas ilusiones, tengo tantas ilusiones. Tengo tantas ilusiones, de mirar tus ojos con lindo corazón. Tengo tantas ilusiones... ¡Soltame! ¡Soltame, carajo! Así que ahora también sos violento, Miranda. Sí, te voy a romper la cara si te metés con la tana. Vos podés ser el trucho que quieras, pero a ella no la jodas porque no está sola. Dejala en paz. Justamente eso es lo que ella no quiere. ¿De qué hablas? Ah, vos no entendés nada. Siempre quisiste picar muy alto, Miranda, y siempre perdiste. Quería jugar en la primera de boca, y mira, terminaste en la cantina. Ahora querés agarrarte a la tana, nada menos que a la tana. Ya está, ya perdiste. No, no, con ella no voy a perder. Es muy difícil. Tenés que tener mucha paciencia. Tenés que entender muchas cosas, ¿eh? ¿Vos sabés por qué es difícil? Porque nunca había conocido un hombre de verdad. Ella pensaba que todos éramos oretes como vos, ¿entendés? Pero ahora se da cuenta que la cosa es diferente. Claro, entonces apareciste vos, el príncipe azul, joven, que la entiende. Pero dejate de joder, Miranda, por favor. La tana es mía. ¿Qué querés? Explícame, decime, ¿qué querés? Porque vos nunca la quisiste. Ni la querés. ¿Qué, hijita? ¿Vos querés vivir de ella? Hay tantas minas para vivir, ¿vas a elegir justamente a ella? Te pegó fuerte, ¿eh? ¿Estás enamorado de verdad vos? Sí, estoy enamorado de verdad. Bueno, mirá, paremos acá. No podemos seguir hablando, parecemos dos minas. Vos hacés la tuya, yo hago la mía, alguno de los dos va a ganar. Pero ya te digo, yo corro con ventaja. La tana no es un trofeo. Sí, es un trofeo. Es el mejor premio que un hombre se pueda llevar. Pero por más que nos agarremos a patadas entre nosotros, en definitiva, la que va a elegir es ella. Bueno, bienvenido, muñeco. ¿Te querés tomar algo? No. No me hagas un simpático porque no te vine a visitar. Ah. Bueno, y entonces, ¿para qué viniste a verme? No te vine a ver a bola, vine a ver a ella. ¿A mí por qué? Vos sabés muy bien por qué. ¿Qué pasa? ¿Vos que lo mirás a él? Ah, 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 entiendo. Entiendo, estoy molestando. No me había dado cuenta. Mira, los dejo solos. Para que conversen. Están en su oficina. Es como su casa. Permiso. Yo no sé más de lo que te dije anoche, Félix. ¿Dónde queda el boliche? ¿Qué boliche? El boliche donde Lucas tomó lo que haya tomado. No me acuerdo. ¿Cómo que no te acordás? ¿Me estás cargando vos a mí? No, te juro que no me acuerdo, Félix. No me acuerdo. ¿En qué zona quedó? No sé, no sé. Habíamos tomado mucho, no sé. ¿Qué tomaron? ¿Qué tomaron? Alcohol tomamos. Yo tomé alcohol y Lucas también tomó alcohol. Lo que pasa es que ya te dije, él entraba al baño y yo no sé qué hacía ahí adentro. ¿Y de quién fue la idea de ir a bailar ahí? Mía. Tuya. ¿Vos te das cuenta de lo que le estás haciendo a ese chico? Félix, Lucas no es ningún chico. Vos sos por lo menos 10 años mayor que Lucas. ¿Qué necesidad tenés de joderle la vida? Si vos estás hecha mierda, no lo jodas a él. ¿Está claro? Es la última vez que te lo digo. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que lo dejara en paz, me dijo. Y tiene razón, Rolando, tiene razón. ¿Entendés? Yo sabía que esto iba a terminar así, pero vos insistís, insistís, insistís. Espérate. Mantén esos hermosos labios cerrados si no quieres hacerme enojar. Me alegro mucho. Deben estar muy felices. Pero por supuesto, están chochos. Ay, Raquel. Ay, chuli, mi amor. ¿Qué haces? Raquel, que te asustamos una cosa. Se me acabó el alcohol para afaginar, ¿viste? ¿Te va a la farmacia? Le pedí a don Octavio que te lo cargue a la cuenta. Es que no protestes. No, no, voy yo, voy yo. Bueno, vayan, cualquiera de los dos, pero vayan porque necesito. Buenos, permiso. La primer foto de mi nieto. Ah. Sí. Raquelita, a verte, tráela. Que se la quiero mostrar a Laura. Es que me contás, pobre Basilio, ¿no? Él le trata de ver el lado positivo, más la verdad es que esta chica se arruinó la vida. Él también. Lado. Seca, seca todo, ¿eh? Seca. ¿Más mate? No, Pepe, ya tomamos tres pavas. Y bueno, lo que pasa es que yo no tengo otra cosa para ofrecerte, ¿no? ¿No? Y no. Únicamente que vaya a la panadería ahora, pero ya tendría que ir preparándome para ir a la cantina. Te tenés que ir. Sí. Sí, ya después. Es tarde. Es tarde. Perdí la noción del tiempo. Bueno, está bien, Pepe. No te preocupes por mí. Bueno. Pepe. Nos vemos después. Sí, sí. Nos vemos. ¿Qué pasa? Yo te extraño, Pepe. Pero, ¿cómo me vas a extrañar si todavía no te fuiste? No, lo que pasa es que yo te querría ver más seguido, ¿sabés? ¿Sabés qué me gustaría? Que una noche de estas volviéramos a salir, ¿viste como la otra vez? La pasamos lindo, ¿no? Bueno. ¿Sí? Sí. Bueno. Chao. 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 Me parece que esta mina me está pidiendo que la avance. A ver si con esto me voy a morir de calor. Además lo voy a manchar. Qué olor. ¿Qué pusieron de eso? Grandemente acá. Eh, puede ser el... Me puse perfume. Ah, porque había... Ah. Sí. Está con un look. No sé para qué se puso perfume, porque acá con el olor a fritanga que hay... Sí, justamente, por eso, ¿no? Me quedo con olor a fritanga y después aparecen otro con perfumes importados y uno siempre pierde, ¿no? Ah, sí. Y se puso... ¿Qué? ¿Qué? Esa es distinto ahora, ¿no? Sí. ¿Qué, qué? ¿Qué perfume se puso? Es una colonia italiana. Tiene un nombre... Piu. Más. No, eh, más el... El Piu quiere decir más. Ah. Más. Se ha cambiado esta... Sí, estoy... Estoy distinto, la verdad que sí. Ah, sí. ¿Y a qué se debe ese cambio? A que estoy decidido a pelear lo que quiero, así que voy a salir a la cancha a pelearla. Cuando usted habla de fútbol, yo no le entiendo nada. Que salgo a la cancha a pelearla. Ah, sí. Explíquemelo más. Que salgo... Si se acerca tanto, le voy a comer la boca, patrona. Bueno, Miranda. Es que me hace mal tenerla tan cerca y... Y a la vez tan lejos. Así que... Así que mejor... Mantenga distancia, ¿eh? Que vamos a empezar a trabajar. Con permiso, ¿eh? Borras baratas, dos por ocho pesos. Buena calidad. Ajá. Flaco, remeras importadas de los clubes. No, 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 deja. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Te puedo ayudar en algo? A ver, mostrame este cosito. ¿Qué tal ya andas buscando? No, el más chico. Este está bien. Tengo gorritos. ¿Qué es para tu hermanito? No, no, no. Es para... Es para mi hijo. Te puedo... Te puedo... Ilusiones que iluminan mi camino Me aportan la distancia con la felicidad Ilusión como un sol, como magia en la noche de...